Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando Pasa el país y el continente En la reflexión de estos días que han pasado A mí hubo un hecho que me sorprendió En el lugar donde nos encontramos, que fue, que ya lo dijimos antes En el stand de las madres, que había como 10 colas de cuadra De la gente que quería entrar al stand Pero también me sorprendió cuando se lanza, cuando se inaugura la muestra Que la presidenta habla desde Avenida de Mayo y 9 de Julio en el palco Que había una multitud de gente, que no fue a ver el recital de rock, el artista conocido A escuchar el mensaje presidencial O sea, fue a escuchar un mensaje político, no fue a ver al artista Eran palcos distintos, estaba... Sí, sí, ahora se queda despolitizar Estas jornadas Que es propio también de la cultura del neoliberalismo, de los 90 Despolitizar siempre termina beneficiando al establishment, al poder A una idea de país y de nación Que gira alrededor de unos pocos Yo creo que toda la simbología, la trama cultural Lo que significaba este bicentenario Por suerte, por suerte está atravesada por la política Por supuesto la política que tiene que reconstruirse, recrearse, reinventarse Que es lo que está sucediendo en estos últimos años Las cosas no están garantizadas Siempre hay que mirar hacia el costado, mirar hacia atrás Y ver cómo se está desplegando Algo que tiene también la forma de lo excepcional y de lo anómalo Porque las cosas no son causales Quiero decir, vos podés tener una situación económica buena Y te pasa lo de 2008 Podés tener una situación económica Razonablemente aceptable Y creyendo que eso te alcanza Y sin embargo, una parte importantísima de la sociedad Yendo hacia el otro lado Y podés de repente descubrir Que lo cultural político Tiene una dimensión, una fuerza, una potencia Que vuelve a galvanizar, que vuelve a recrear Que vuelve a inventar Aquello que está ahí Pero hay que colocarlo en palabras, en imágenes Que se mueva por las calles Y yo creo que en este bicentenario algo de eso pasó Para mí hubo dos momentos muy impactantes Muy emotivos, varios Pero dos que personalmente atesoro Tuve la suerte de estar en la inauguración Del Salón de los Patriotas Y primero ver esas figuras Salvador Allende junto a Perón El Che, Tupac Amaru, Evita Emiliano Zapata Que para mí dice mucho Porque le tengo un enorme cariño a México Fue un país muy hospitalitario ¿Vos sos un Argenmex? Soy un Argenmex Viví en México La hospitalidad mexicana fue maravillosa Y ver que Emiliano Zapata y Pancho Villa estaban allí Y también gran parte de la tradición latinoamericana E imaginaba el vínculo con el primer centenario En el primer centenario vino la infanta Isabel En este centenario viene Lula, Chávez, Correa, Evo, Lugo Vienen los países sudamericanos En un clima de recuperación de la tradición latinoamericana Y otro momento muy emotivo Cuando se sale para ir hacia el Cabildo Y después hacia el Palco en Diagonal Se camina por esa avenida Que a sus costados estaba repleta de gente Que en realidad la valla podía haber no estado perfectamente Lo que había ahí era fervor, entusiasmo También agradecimiento Y había consignas y había política Consignas y política Y había un ida y vuelta Uno le podía ver los rostros a Lula o a Chávez o a Evo Y sentir que había emoción Que había emoción, ¿no? Hasta Piñera se emocionó Sí Yo digo A ver, porque acá parece que tenemos que ir cerrando Como dice la producción Digo, pensando en esa frase que dijo la Presidenta Que quiso Dios que fuera la Presidenta Yo digo, quizás fue el destino Digo, qué suerte que la Revolución de Mayo No fue en 1790 y 1810 Hoy no dije exactamente eso Así coincidimos Porque mirá si hubiera sido en 1790 Qué ironía la de Dios 1794 En 1794 Argentina hubiera sido La 9 de Julio un shopping center Claro Y el paradigma Hubiese sido una estética a lo Miami Bueno, claro Pero eso hay que decirlo Muchas gracias, Ricardo Gracias Está a gusto escuchar a este hombre Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Así que Pasa el país y el continente Pasa mi vida estúpidamente Mientras estoy en la puerta de un bar Viendo a Buenos Aires Pasar y pasar Sí 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 ¡Gracias!